Coloque el lechico adensado en la masa del pan para dejarlo aún más sabroso. Vamos a aprender la receta. En un bol coloca un tercio de nuestra harina de trigo y nuestro fermento, junto con 250 ml de leche, un huevo, una caja de crema de leche, media caja de leche condensada, una cucharada de mantequilla y una buena pitada de sal. Vamos adicionando el resto de la harina de trigo hasta que quede de esta forma. Y deja que doble su volumen. Luego estiramos sobre una mesa con la ayuda de un rodillo y enrollamos de esta manera nuestro pan. Deja crecer por más 15 minutos y pincela con yema. Y lleva al horno preaquecido a 180 grados por 40 a 45 minutos. ¡Gracias!